¿Qué es la Comisión de Justicia? Vamos a hablar con estas dos profesionales propuestas por el Ejecutivo para conocer el perfil, la experiencia de cada una de ellas y las expectativas que tienen para el cargo, así que en el día de la fecha, en sesión especial, se le va a otorgar el acuerdo. Ya tiene dictamen favorable suscrito por los integrantes de la Comisión.